French Group, peluquería de alta moda, un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes limpáticos amplían nuestra oferta de servicio. En French Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para French Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo. En su local 18 Atelier, la diseñadora Sandy Camacho presenta su nueva colección de ropa y accesorios. Toda una fiesta de telas, texturas y colores donde destaca la innovación y el equilibrio. Sandy Camacho dedica sus creaciones a la mujer venezolana moderna, exigente y de buen gusto. 18 Atelier ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, nivel C1, Galerías Glendez, local 8. 18 Atelier, originalidad, belleza y armonía. Hola amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en Orbita por ver TVNoticias.com. Les habla Jacqueline Rivas y estoy muy feliz. Así es. Abajo en la esquina, a la izquierda, la de la manito, todas esas cosas buenas porque se siente un aroma. Aires de libertad, aires de cambios positivos para la nación y eso me alegra, me contento. Y bueno, lo que les dije la vez pasada, todos somos venezolanos. Y entonces que no, porque ustedes los de allá o los de acá, no, no, que se olviden de eso. Te vencí de esa forma de gobernar donde te ponen a ti en contra de tu propia gente, en contra de la gente que son hermanos tuyos, que nacieron en el mismo territorio tuyo. Así que ya, basta, adiós. Se eliminaron esas cosas. Ah, que se perdona sí, pero de que tiene que haber justicia también. Y una justicia sin ensañamiento. Una justicia. Así que bueno, veremos los cambios. Hoy la luna todavía está transitando por el signo de escorpión, lo que hace que, bueno, que todavía esté un poquito de tensión. Ya dentro de poco se consigue allí en Sagitario, aterriza con el planeta Saturno, lo que hace que, bueno, que se estimulen un poco las reservas, las personas comienzan a estar un poquito más frenaditas. Ahorita, bueno, por supuesto, los cambios drásticos están a la orden del día. Una vez que ya la luna y Saturno se consigan en Sagitario, entonces, bueno, vamos a frenar un poco y yo pienso que hay que comenzar a trabajar desde ya, comenzar a trabajar. El sol en el signo de Sagitario, con Mercurio allí, bueno, dando una visión difícil para unos, oportuna para otros. Y luego ya entra, esta medianoche ya entra en el signo de Capricornio, que nos indica nuevamente estructura, capacidad para trabajar. Los invito a que trabajen porque la energía que se está moviendo en este momento es para trabajar. Justamente ahorita, en el último mes del año, cuando todo el mundo considera que debe salir de vacaciones, es justo el momento oportuno para trabajar. ¿Cómo trabajas? Bueno, a partir de ti mismo, organizas qué es lo que vas a hacer para el año que viene. Eso también es trabajo. Hay mucho que construir, mucho que dar todavía. Marte en el signo de Libra. Bueno, vimos el domingo cómo se manifestó ese martes. Marte en una nación está representado por los militares. Y bueno, tuvieron un sentido realmente apegado a la Constitución. Todos muy legalitos, muy tranquilos. Cuando tuvieron que demostrar firmeza, lo demostraron. Y cuando se hicieron sentir, se hicieron sentir, pero con armonía. Nada de escándalo, nada de nada, sino la cosa como muy firme. Así que por allí. Venus está en el signo de Scorpión. A lo mejor los sentimientos y las emociones están todavía algo polarizadas. Más no, el venezolano está polarizado. Ya, gracias a Dios. Y Urano sigue estando en el signo de Aries como un topo, cambiándonos esta ruta y haciendo que cada día nos llevemos más sorpresas. Dicho esto, y ya poniéndolos al tanto de cómo está el panorama por allá arriba en astrológico, quiero darle la bienvenida a una coach. Ella es especialista en las terapias, vamos a decirlo así, la ideología de Loise Hay, que por cierto es una belleza todo lo que proviene y todo el legado que nos dejó Loise Hay. Ella es, yo te decía Zulivej, y no es Zulivej. No, mi nombre es Zulivej Rivas. Que tenemos el mismo, tenemos el mismo apellido. Tus padres vienen de la misma zona donde vienen mis padres. Exactamente. De Upata. De Upata. Yo soy guayanesa. Mi padre es de Upata. Mi papá también. Que somos familia. Que nosotras somos familia. Algo así. Algo así. Hablar de Loise y es realmente, ya yo traje a otras personas que también trabajan con ella, pero me encantó porque este programa lo llamamos Sana Tu Cuerpo. No. No, Sabiduría del Cuerpo. Oye, Sabiduría del Cuerpo. Entonces, Sana tu Cuerpo porque este es el libro. Sana tu vida. Deje mostrarle, ¿ves? Sana tu cuerpo, que es una maravilla. Este librito, no sé cuál es mejor, si el otro que es completo o esto. Todo se complementa. Todo se complementa. Además que mi encuentro con ella fue una cosa muy hermosa porque después entonces yo compraba el libro y lo regalaba y me quedaba sin el libro y volví a comprarlo y volví a regalarlo hasta que me senté con el representante de Urano aquí en Caracas y le dije, mira, vamos a hacer negocio. Vamos a hacer negocio y comenzó a patrocinarme los programas. De eso hace más de 20 años ya. Bueno, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí y bueno, vamos a darle ya inicio a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que hablar de la filosofía de Luisa Hayes o de Luis Hayes, bueno, nos lleva siempre a una introspección y a una revisión de qué es lo que queremos en nuestra vida, cómo amarnos a nosotros mismos. Eso que parece como a veces un eslogan, pero implica un trabajo personal muy grande, muy elevado, de muchísima transformación. Yo llegué a ella a través de mi propia experiencia, unos duelos que me permitieron, gracias a esos duelos, me permitieron mi propia revisión de mi historia y encontrándome en terapias psicoanalíticas, yo me daba cuenta que habían temas que yo trataba en las terapias y que efectivamente me producían algún cambio sintomático en mi cuerpo. O me resfriaba o me pasaba algo en la garganta, a veces no podía abrir los ojos. Y dentro de ese autodescubrimiento yo decía, pero ¿qué será lo que no quiero ver? ¿Qué será lo que me cuesta expresar? Y así comencé a yo misma conocerme y por supuesto ver cómo el cuerpo reflejaba la emocionalidad. Y reacciona. Y cómo reacciona. Por eso que el programa, la denominación, la sabiduría del cuerpo es lo mejor que, la mejor palabra, pues, porque nuestro cuerpo es nuestro reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Luego en ese trayecto, me meto por internet, me llega información y me llega la información de Luis Géz y cómo es su filosofía y cuando yo vi yo, Dios mío, yo sabía que esto tenía algo que ver. Y por supuesto a través de mi propia experiencia, pues, fui preparándome con sus lecturas y luego me preparé como facilitadora con nuestra maestra, la representante de Venezuela, de Luis Géz en Venezuela, que es Gita Pimentel. Y bueno, gracias a ellos estoy aquí y gracias a esa filosofía aprendí muchísimo de mí. Y puedes ayudar a otros. Yo no puedo porque para uno ayudar a otros tiene que ayudarse a sí mismo y a través de eso, pues, dar un aporte a las demás personas que lo necesiten o que estén experimentando lo mismo que yo pasé y que ahora digan, bueno, sabes, el cuerpo te está hablando. Tú sabes que a raíz de eso, entonces, a raíz de esta filosofía que llega aquí a Venezuela, que le llega al mundo. Entonces, todo lo relacionamos justamente con esa filosofía, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Porque no todo lo que te sucede en la garganta es porque no quieres hablar o quieres gritar algo. No todo lo que veas. O sea, hasta qué punto, ya que has trabajado, te has metido de lleno en eso y comenzaste a experimentar por ti misma, como empezamos todos, pero hasta qué punto o hasta dónde llega justamente esa filosofía de que todo lo que te sucede en la garganta es porque tú quieres expresar algo y no lo has dicho, todo lo que tú no veas o todo lo que no oigas. O sea, ese facilismo con lo que ahora resolvemos todos, es tipo honestí, instantáneo. Hasta dónde llega y hasta dónde es verdad, hasta dónde se considera que es parte de esta filosofía. En lo personal, pienso que debemos respetar también la ciencia, la genética, que también tiene sus aportes, por supuesto, y otros aspectos que escapan de la simple vinculación de la emocionalidad y el cuerpo. Yo diría que todo depende de tu conexión emocional. Hasta dónde estás escuchando a tu cuerpo, quizás lo que uno más quisiera hacer llegar a las personas, es decir, estamos escuchando nuestro cuerpo. Si nos enfermamos seguidamente, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué nos está mostrando? ¿Hasta qué punto se trata de una enfermedad que viene científicamente por genética? Aunque cuando tú estudias constelación familiar, te das cuenta de que eso también tiene otra vista, pero bueno, son filosofías, ¿no? Muy importante lo que estás diciendo. Y ninguna de ellas se descarta. Yo creo que todas se integran. Lo más importante en la vida es ir integrando, integrando conocimiento, integrando experiencia. Yo no podría ir por la calle haciendo diagnósticos a la ligera. No, pero la gente lo hace. Porque tampoco soy médica. Sí. Pero sí vinculo cómo está el movimiento emocional de la persona que está padeciendo en ese momento emocionalmente, como para que la persona pueda ver si su cuerpo le está mostrando algo. Si significa que tiene que hacer un trabajo adicional al científico y o un trabajo que solo es momentáneo, o sea, depende. El límite creo que se lo pone el mismo hecho de que hasta qué punto has trabajado tu emocionalidad. Claro. Fíjate, te lo digo porque cuando uno ve un mapa astrológico, uno sabe más o menos cómo está la salud de la persona. Uno sabe cuáles son las enfermedades o las tendencias tanto genéticas como de constelación. Por dónde va a ir y por dónde debe salir. El planeta siempre busca la forma de que la energía salga. Y entonces, claro, ir por la vida diciendo, no, lo que te pasa es esto, lo que te pasa es lo otro. Es como esas soluciones facilistas a las que estamos acostumbrados en esta modernidad. Yo tuve un caso en particular donde había muchos problemas a la altura del pecho, pero en la parte de atrás de la columna y muchos problemas en los riñones. Y se decía que, bueno, primero uno se sentía traicionada. Cuando tú lees a Lois y dices, en la parte del pecho, en la parte de atrás, en la espalda, es porque te sientes traicionada, porque era como una... Y en los riñones era mucha tristeza, ¿no? Es lo que decía. Y resulta que lograron identificar qué era lo que estaba sucediendo con la persona, no porque se sentía traicionada ni nada, sino que odontológicamente tenía mucho plomo y mercurio, o sea, que tenía amalgama y eso le hacía. En lo que la persona le quitaron, le removieron todo eso, comenzó a liberarse. Entonces, por eso era que te preguntaba que hasta qué punto se resuelve todo a través de esto o a través de una visión científica como tú misma lo acabas de decir. Sí, yo creo que es un complemento, por eso te digo, hay que entender la emocionalidad. Yo creo que lo más importante en este campo de revisión, tanto va a través del coaching como a través de las diversas terapias, es poder darle un espacio a la emocionalidad. ¿Por qué? Tampoco podemos decir que todo es científico. No. Porque estaríamos desconociendo un movimiento energético que ocurre, que ocurre en nuestro cuerpo, que ocurren nuestras emociones y que son producto de nuestros pensamientos. Yo también en la práctica de programación neurolingüística te das cuenta cómo el pensamiento causa la emoción, cómo la emoción crea acciones y cómo de las acciones ve los resultados. No sé, es como el hilo. Esa es la ruta, pues. Es correcto. Entonces, es un complemento. No descuidar la emocionalidad porque tiene incidencia. Luisa Gey, a propósito de todo esto, porque también se ha dicho, bueno, ¿sabes? Porque las personas también tienen la tendencia por ligereza o desconocimiento a decir, bueno, eso no es así o eso no. No, hay también un respaldo que se ha acompañado científicamente. Ella lo vivió a través de su propio cuerpo y es que revela esto, ¿no? A través de su propia experiencia. Y además sacó un libro que se llama Todo está bien. Es un libro maravilloso donde ya también tiene aportes científicos. Lo que te va diciendo, mira, la ciencia y la energía y la emocionalidad tienen que trabajar conjuntamente porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos energía vibratoria, tenemos emocionalidad, tenemos cuerpo y tenemos todo. Somos un bello complemento como hijos de Dios, pues, creados para imagen y semejanza de él. Entonces, bueno, yo creo que es un poco de todo. Pero, evidentemente, cuando nosotros abordamos desde la filosofía de Luisa Hayes, estamos haciendo también mucho campo sobre el llamado autoestima. Y digo el llamado porque pareciera que a veces todo el mundo tiene un enfoque de cómo es esa revisión de autoestima. Estás como aquí de verdad ahorita, y que me perdonen los que trabajan en esto, pero es como que si todo el mundo tendría que trabajar bajo la óptica de la psicología positiva. No, señora, aquí nadie fracasa. O sea, es así como que nadie fracasa, todo el mundo está bien, todo el mundo está sonriendo. Eso no, es real. Eso no, o sea, es un trabajo para llegar a una plenitud. Es correcto. Es ver el fracaso como una oportunidad. No es que no lo logra. No, todo lo contrario. O sea, yo no lo bloqueo. Claro, no todo lo contrario. Es un aprendizaje. Cada proceso de vida te lleva a un aprendizaje. Claro, claro. Hay aprendizajes que a veces como uno dice, perdiéndose gana, o con pérdidas o fracasos o duelos ganas muchísimo. Bueno, de eso se trata la vida. Claro. No es más que eso, es reconocer, es darle nombre, es darle espacio, y es poder transitar por las experiencias de la emocionalidad. Una de las cosas que, de complemento de Loise, que era maravilloso, eran sus afirmaciones. Es correcto. Porque esas afirmaciones te ponían a ti, y de hecho el libro lo tiene, tienes un problema en la garganta, hay una afirmación, pero reconoce que ese es un centro de comunicación y de expresión. El centro energético. El centro energético, entonces si es un centro energético de comunicación y de expresión, revisa, ver, y tú dices, fluyo, libre, no sé qué, si es una rodilla, la rodilla derecha o la izquierda, si es una mano, es la otra, si es la cadera, si, o sea, cada uno de los órganos y cada una de las dolencias, incluso, este, están allí. Yo, por cierto, me leo mucho lo de las canas. Eso las tengo con mucha frecuencia, porque es que las detesto, entonces, por supuesto, ya, yo me pinto el cabello. Y yo, sí, pero es que yo las acepto, o sea, yo le hago currus, currus, ay, tan bellas, sobre todo cuando me acabo de pintar y al día siguiente amanecen ellas así. Entonces, claro, yo me las leo con mucha frecuencia, pero las afirmaciones son maravillosas, porque te ubican, o sea, te ubican, y cuando las colocas y las logras internalizar, como es el trabajo que se hace, y luego las repites con cierta frecuencia, y le das como un sentido, de verdad, son como mágicas, son como unas oraciones, ¿no? Sí, yo creo que las afirmaciones te permiten el empoderamiento, el irlo sintiendo e irlo escuchando, y por supuesto, sentir que son recursos que tenemos todos. No es que lo que Luisa G. hace es asomarnos, ¿no? La posibilidad, más un recurso que nos pertenece a todos. Todos podemos crear afirmaciones, se crean en positivo, se crean en presente, y con lo que necesites. Si yo necesito abundancia, yo soy un imán para la prosperidad, o ya sí pueden, son infinitas, porque depende del lenguaje. Te repito, cuando uno trabaja con coaching o programación neurolingüística, te das cuenta de la importancia del lenguaje para poder transformar la visión, para poder ser un observador diferente, y para poder indagar, y dentro de esa indagación poder revisar tu cuerpo. De eso se trata. Quizás, mira, Luisa G. fue muy criticada, ha sido criticada también en su forma, porque ella sacaba un espejo en todos lados. Sí. Y cuando yo hice el curso, a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo decía, oye, además yo vengo también de pensamiento científico, y es un poco como, ¿qué hago yo con el espejo? Si yo, para maquillarme todos los días, o sea, me veo en el espejo. Claro. Pero no, resulta que te das cuenta que es verte en el espejo desde la óptica del ser. Sí. Es desde tus ojos lo que transmite, qué te quiere decir, tu espíritu. Tu alma te grita. Tu alma. Y conectar desde el espejo, desde el alma, definitivamente son dos miradas diferentes. Claro. Y ese trabajo, cuando nosotros lo hicimos, y que Gita nos permitió experimentarlo, mira, las lágrimas fueron abundantes. Sí. Porque yo creo que era primera vez que conectábamos. Cada quien con su ser interior. Desde el ser, hasta qué es eso que se nos estaba reflejando, ¿no? Que es nuestro cuerpo, nuestra mirada. O sea, a veces no nos damos cuenta de la tristeza que tratamos como de maquillar, o del dolor. No, sobre todo del vacío. Del vacío, de las diferentes emocionalidades. Para nosotros es más rico siempre decir que estamos alegres. Estamos así. Es que estamos así. Y entonces, claro, también puede ser una postura en la vida. Yo estoy alegre. También depende cómo manejen las emociones cada quien. Porque cada familia, cada familia tiene una manera de manejar las emociones. Y aquí en Venezuela, lamentablemente, no se nos permitía estar tristes. No se nos permitía estar iracundo eventualmente. Pero la mayoría de las veces estábamos en el alegre. Y después de este proceso, de este tiempo que hemos vivido, yo pienso que ahora sí manejamos todas las emociones. Lo que nos hace ser más fuertes. Bueno, eso es una bendición. Sí, una bendición. Yo pienso que todo lo que nos ha pasado es una bendición. No, ¿y qué tenía que pasar? Porque son aprendizajes. Nosotros decimos que es el momento de elevar la conciencia. Y elevar la conciencia significa llegar a un nivel de poder ver, reconocer, integrar. Poder tener respeto, el respeto real por el otro. Por el pensamiento... Adverso. Adverso. O diferente. Como estamos nosotras. Diferente. Podemos sentarnos, podemos tener pensamientos diferentes. Claro. Pero eso no implica que no tengamos una rica conversación sobre temas de transformación. O que nos irrespetemos o algo. Claro. Mira, so beige, prima. Saulibech. Saulibech. Prima, prima. Prima es mejor. Me imagino que prima. Somos prima. Llegamos al final del programa. Viste que fue rapidito. Sí. El año próximo estarás nuevamente por aquí invitada con tus otras terapias que realizas. Si quieres dar tu teléfono, tu Instagram, este es el momento. Bueno, mi nombre es Saulibech Rivas, como ya lo dije. Mi teléfono es 0412-257-0591. Trabajo con Humberto Montes, también soy su productora para el coaching para el año que viene a seguir haciendo ese trabajo de transformación. Y me pueden ubicar a través del correo s.ribas75.gmail.com, también a través del Instagram, ribas.saulibechf, y a través del Twitter por arroba sana con luz. Que ese sí lo tienes allí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Chao. Chao. Friends Group, peluquería de alta moda. Un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes linfáticos amplían nuestra oferta de servicio. En Friends Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para Friends Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo. En su local 18 Atelier, la diseñadora Sandy Camacho presenta su nueva colección de ropa y accesorios. Toda una fiesta de telas, texturas y colores donde destaca la innovación y el equilibrio. Sandy Camacho dedica sus creaciones a la mujer venezolana moderna, exigente y de buen gusto. 18 Atelier, ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, nivel C1, Galerías Glendez, local 8. 18 Atelier, originalidad, belleza y armonía. ¡Mar escuché! Daniel Correa, ciudad en la edad de Dios, armonía. Daniel Correa, Barcelona empie kunnelished,encialiestros de ropa y el transmission de Sistema deWarriões, пользorial donde destaca las rejuvenidas. Alla hashtag, sinus смож维 con una ru recommendations estén propios de balanza,ORA,